Mi nombre es José Cáceres, soy el director ejecutivo del Hospital Santa Rosa. Doctor, hablemos de salud mental. Se ha alertado que puede ser una posible pandemia y que hay muchos impactos después de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo está Honduras en ese tema? Bueno, se han hecho múltiples estudios a nivel mundial sobre las consecuencias que deja la pandemia. Yo pensaría incluso que la pandemia del COVID-19 va a tener o está teniendo dos partes importantes. La primera parte es la que ya pasamos, donde teníamos saturación de los servicios de salud, donde teníamos falta de camas, falta de recursos, y donde la gente se moría en grandes cantidades, que es como decir que aquí era la parte de las complicaciones respiratorias de la enfermedad lo más complicado. Luego vamos a pasar a esta segunda parte. La segunda parte, que es la que ya estamos viendo hace mucho tiempo, pero creo que se va a empezar a intensificar más, que es la parte de las secuelas a largo plazo de la enfermedad. Dentro de los estudios que se han realizado, se ha visto que las secuelas más importantes, además de la secuela respiratoria que pueden tener los pacientes, que son las secuelas a nivel neurocognitivo y neuropsiquiátrico. Entonces vemos muchísimos pacientes, e incluso esta parte más aguda de la pandemia les desencadenó algunos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, algunas personas han desarrollado un trastorno estrés postraumático, secundario a la infección por COVID, o a todo el miedo que vivimos, a la falta de interacción con las otras personas. Lo vemos por ejemplo en los niños, son dos años que los niños no han tenido contacto con otros niños, que han perdido esa capacidad de interacción, que han perdido toda aquella dinámica de estar en frente del maestro, de poder fortalecer las relaciones sociales, que son una parte importante en nuestro desarrollo, en el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces en nuestro país creo que también toda esta parte de la cuarentena, toda esta parte que todos tuvimos que pasar, está dejando secuelas importantes también, entonces ya se están incluso realizando algunos estudios a nivel de nuestro país, y definitivamente creo que la pandemia nos va a dejar graves consecuencias, tanto en el desarrollo de algunos trastornos mentales, como en afectación a nivel psicosocial de toda la población. Doctor, hablemos un poco de estadísticas, ¿cuántos pacientes atienden en la actualidad este hospital psiquiátrico? ¿Han aumentado estos números durante la pandemia? Y justamente ahora, en este momento, en que el país inicia a superar la pandemia, y por ende va a empezar a tener estos efectos de los que usted habla. Sí, más o menos este hospital recibe pacientes de todo el país, aquí se recibe pacientes de todo el país, aquí se ingresan pacientes con enfermedades mentales, tanto en condición aguda como crónica, y los cupos son de aproximadamente 260 camas para pacientes, como les decía, tanto agudos como crónicos, y también en el hospital recibimos pacientes de consulta externa. Entonces, es un aproximado entre 60 a 80 pacientes al día, donde se reciben aquí en el hospital. Sí se ha visto, desde el año pasado, se ha visto un aumento en la cantidad de estos pacientes que vienen cada día. Incluso, pues, son días en que tenemos muchísimos pacientes que vienen por primera vez, consultar por primera vez, junto con las reconsultas que atendemos regularmente, ¿verdad? Entonces, póngale que podría ser entre 3, a veces hasta 6 o 7 pacientes nuevos cada día que recibimos aquí en el hospital, que están debutando con alguna enfermedad, o están ya decididos a buscar ayuda para el proceso que están atravesando. ¿Cuáles son las patologías? ¿Por qué llegan nuevos? Dentro de las patologías más frecuentes aquí en el hospital son algunos trastornos que nosotros llamamos afectivos, como ser la depresión, el trastorno afectivo bipolar, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, y también los trastornos de la personalidad, son los que nos hacen así en el hospital. ¿Y cuáles son los factores expresantes que han percibido para este proceso? Bueno, en todas las enfermedades mentales, ¿verdad?, hay que recalcarlo, tienen como dos componentes. Un componente genético, que obviamente, ¿verdad?, lo heredamos, se hereda de la familia, y está el otro componente que es como el estresor, como lo decimos, ¿verdad? El estresor que hace que se desencadene, ¿verdad? Entonces, los estresores más importantes son, sobre todo, los factores sociales, ¿verdad?, que vivimos, que están sometidos frecuentemente a violencia, tanto a nivel familiar, a nivel social, factores a veces también como lo que es el desempleo, factores como la pobreza, son principalmente los factores que hacen que se desencadene ya aquella predisposición genética con la que el paciente ya nació.